¿Cómo te encuentras con todo? ¿Qué pasa aquí? Aquí andamos, aquí andamos bien, 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 todo como debe de ser, todo chido. ¿Y ahorita cómo te sientes con este nuevo movimiento de la NBA? Pues contento, la verdad que ya ansioso porque este día, la verdad que entusiasmado por llevarnos la victoria, la verdad que estamos preparándonos con muchas ganas para que todo el público se vea contento y satisfecho con el encuentro que acabas de tener ese día, y ahora sí llevar esa casa con la primera defensa. ¿Y ahora cómo le acudas a tus rivales ahorita a vencer con esos desafortunados? Pues como todos los rivales, yo creo que están bien preparados, están bien capacitados en esta lucha libre, pero puede ser así que como sí están preparados, la nueva generación de la NBA también va a estar, aquí va a estar con la primera defensa. Ya por último, mi querido, mi querido y apoderado, ¿qué opinas de todo esto, de todos mis fans, que se te siguen, redes, desde que ahora sí que la comunidad de la NBA ha estado junto de, y afuera de, y nosotros como medios de comunicación, ¿qué sientes con todo esto? Pues la verdad estoy muy contento, estoy muy agradecido con toda la gente que le gusta el trabajo de la nueva generación de la NBA, que se da cita en las arenas, que no nomás se la pasa criticando, esa es la gente que me cae bien, esa es la gente que agradezco por seguir este bonito deporte, y pues más que nada seguirles diciendo que sigan acercando las arenas, que estén ahí disfrutando del mejor evento de lucha libre, ahora sí que es mejor en vivo, y pues muchas gracias a la gente por la folla. Un saludo para damas y ladradores del deporte. Un saludo para damas y ladradores del deporte, de Forastero de la Meta, que también este canal ya es Territorio de la Meta.